Un saludo fraterno para todos. Estamos aquí en la comunidad de... ¿Cómo se llama aquí Víctor? De Tencoa. Tencoa. Estamos en Tencoa presentándoles el emprendimiento de mi amigo Víctor. Este emprendimiento nosotros lo hemos llamado Víctor y Víctor. Y el amigo Víctor nos va a presentar qué productos tiene aquí. Estamos cerca del desvío de Tencoa, a un kilómetro del desvío para Santa Bárbara. Aquí encontrarán ustedes todo tipo de productos. Ahorita Víctor nos va a hablar qué tiene de bueno por acá. Bueno, aquí el amigo Víctor nos va a hablar un poco de qué productos tienen por acá. Pero antes Víctor, salude a todos los amigos que están en las redes sociales de Héctor en la comunidad. Saludos para todos y bendiciones y que siga a Héctor. Excelente. Ahorita Víctor, preséntenos. ¿Qué tenemos por acá? Aquí tenemos el famoso rosquete. El famoso rosquete de San Nicolás. ¿Cuánto cuesta? Ese le cuesta $35. Luego la... Tostaca. Tostaca. De dónde viene. De San Nicolás. De San Nicolás. Luego, ¿cómo se llama esta? Esta se llama Alpora. Roquilla Mayblanco, la dulce. ¿Alpora? Sí. Es importante destacar que durante yo estoy acá, a Víctor lo han visitado alrededor de unas que 20, 25 personas en vehículo. Y cada persona, pues, le compra un promedio de 100, 150 lempiras. Es una gran bendición este negocio que está ubicado aquí en Tencoa Santa Bárbara, a un kilómetro en la carretera que conduce hacia Tegucigalpa. En el primer túmulo, ahí está frutas, verduras, Víctor y Víctor. Aquí les atenderá amablemente el amigo Víctor. Y, pues, ahorita, como les digo, ha vendido bastante. Y es importante, ¿verdad? Promocionar estos negocios para que puedan mejorar, ¿verdad? Sus ingresos y, por ende, sus condiciones de vida. Cuénteme, Víctor, ¿qué pan es este? Este es pan de dulce, rosquillita de mayo blanco, más conocida por la... En Comayagüeles, en Alpora también. Alpora. Ajá. ¿Esta la producen dónde? Ahí en Santa Bárbara. Santa Bárbara. ¿Y esta? Esta rosquilla de cuajada. Rosquilla de cuajada. Y esta de queso. Y tenemos de queso. ¿Cuál le gusta más a la gente, Víctor? Esta de 40. Ah, ¿la de queso? Sí. Ajá. Continuamos por acá. ¿Y esta tajada? Esta tajada es de plátano y esta de quejeo. ¿De dónde la traen esta? Esa de ahí, de Santa Bárbara. De Santa Bárbara. ¿Qué marca es esta? Esa es de plátano. Ajá, tajada de plátano. Mire, de Santa Bárbara. ¿Tienen el número por acá? No, ¿verdad? No. Bueno. Sí, Santa Bárbara. Los que producen esta tajada les falta un poco más de promoción, ¿verdad? Sí. Un poco más de estrategia de venta. Poner el número de teléfono ahí. Luego tenemos acá. La tajada de guineo. Tajada de guineo. Y? La tajada de yuca. De yuca. Sí. ¿Continuamos presentando por acá? Aquí están las famosas chicharras. Aquí están las chicharras. Mire. ¿Cuánto cuestan estas? Esa le cuesta 40. 40 lempiras las chicharras. Vámonos por acá. Aquí tenemos. Aquí hay aguacate mexicano. Aguacate mexicano. ¿A cómo lo tiene? Ese está a 20. A 20. Y miren los patastes. ¿A cómo están los patastes? Ese está a 15. 15 lempiras el pataste. Veo acá que tiene las pacallas. Ahí está. ¿A cómo está la pacalla? Ese está a 50. 50 lempiras la pacalla. Luego aquí los aguacates de anís. Miren el producto principal que tiene Víctor acá. Los aguacates de anís. Podemos decir que es perfume también, ¿verdad? Es perfume. Bastante perfume. Un amigo de San Nicolás dice que con lo que queden los dedos lo pasa por la cabeza y le queda olorosa. Le queda brillante, dice. Continuamos. Ahí tenemos dátiles. Dátiles. Ok, muy bien. Continuamos por acá. Aquí siguen lo que son los aguacates de anís. Tenemos maduros y también tenemos aguacates de anís verdes. Tenemos naranja de jugo. Esta es naranja de montaña. Otros le decimos naranja india. ¿Cómo tiene esta naranja? Esa está a 3 lempiras. A 3 lempiras por 10. 3 por 10. Y por último, tenemos también otro producto importante que es la cebolla. ¿Cómo está el producto de la cebolla? Esa cuesta 60. 60 lempiras. Miren, ¿y dónde estamos exactamente ubicados, Víctor? En el primer túmulo de Tencoa. Viniendo de Santa Bárbara. Viniendo de Santa Bárbara. Ajá. ¿Cómo se llama esta comunidad? El verdadero nombre se llama Tacaulapa Tencoa. Tacaulapa Tencoa. Bueno, aquí cerca se encuentra lo que es el balneario Tencoa, ¿verdad? Y ustedes llegan aquí al primer túmulo. Encontrarán aquí el negocio del amigo Víctor. Víctor, invite a todos los amigos a que vengan a comprarle acá. Están todos invitados y aquí los esperamos. Muy bien. Somos Héctor en la comunidad. Somos Santa Bárbara. Somos Honduras. Saludos, bendiciones para todos y para todas. Mis amigos y mis amigas, les invito a suscribirse a mi canal y mi página. Es totalmente gratis. Le dan seguir en Facebook, le dan seguir en TikTok y le dan suscribirse en YouTube.